Bienvenidos amigos a tu canal, repara tu auto por ti mismo Amigos míos, les doy el bienvenido una vez más aquí en su canal El día de hoy vamos a tratar de un caso especial Es el caso de la reparación de un vehículo El cual perdió el anticongelante Y hemos venido a sufragar y ayudar en este caso de emergencia El video que voy a presentar es este video Trata de que es lo que pasa cuando salimos a reparar un vehículo Y no contamos con la parte adecuada Además de eso, teniendo problemas que las partes genéricas no quedaron Y así que, como solucionar este problema en caso de que no tengamos el aporte original Ni tampoco las partes genéricas y correspondientes que puedan servir en la reparación Y que se puede hacer en caso de que no se tenga Así que esta es la motivación del video para mostrarles que se puede hacer en un caso de emergencia Para poder mantener el vehículo en operación Ya que este vehículo tenía que estar operativo y poder salir ese mismo día Así que vamos a mostrarles el video El trabajo que vamos a realizar es la reparación de esta manguera Que viene de la bomba de agua Ustedes van aquí, están viendo Y luego se conecta aquí hacia la entrada del calentador Si ustedes pueden ver, esta manguera se ha quebrado Se puede reemplazar utilizando una nueva completamente Pero en nuestro caso, vamos a colocarle este cople Una manguera estaría costando alrededor de unos 40 o 45 dólares Este cople anda costando entre 21 y 23 dólares Según la tienda donde lo compren Aquí les dejo los datos por si necesitan comprarla Esta es la herramienta que vamos a utilizar para poder sacarla Vamos a meterla en esta posición atrás Porque si ustedes pueden ver, esta cuenta con este tipo de candado Y ahorita paso a mostrarles como debe de quedar Este va a entrar en esta posición aquí así Por detrás de la manguera Y este barro para acá así Se lo vuelvo a hacer Este va a entrar por esta posición así Por detrás de la manguera Ustedes van a apretar aquí y van a jalar con fuerza Lo que quedó de la manguera quebrada Eso es lo que se va a hacer Se jala Entonces vamos a pasar a inspeccionar cómo hacerlo Ya hemos probado nuestra herramienta Y realmente no la vamos a poder utilizar Ya que esta parte del conector no cuenta con estos ganchitos que les mostré Ya no los tiene Se deterioró tanto que ya no los tiene Entonces no existe manera de sacar Así que ahora lo que vamos a hacer es cortarla Vamos a utilizar una herramienta como esta Para darle un corte Vamos a ir cortándole por acá abajo Exactamente por aquí abajo Vamos a ir dándole cortes pequeños Sin acelerarnos para no dañar nuestra T Sino que vamos a ir cortando Cortando despacito Y a medida Vaya cortando Vamos a ir metiendo un desarmador O un gancho Para poder ir abriendo hasta que quede por fuera Y sacarlo Hemos hecho ya nuestro corte Y si ustedes pueden ver Ya empezamos a descascararlo Estamos metiendo esta punta Como ya lo pudimos cortar por en medio Utilizamos la herramienta En esta posición así Y fuimos dándole despacito Despacito Y tanteando hasta que se fue cortando Ahora lo que vamos a hacer es Pon la punta Y le descasgarando Hasta que salga Miren ya casi ya lo tenemos Si ustedes pueden ver Ya casi hemos quitado la totalidad Y queda todavía Ese pedacito que está ahí Así que Vamos a agarrarlo con la mano ahora Y suavecito Vamos a hacerle un corte Asegurándonos Teniendo paciencia Con calma Haciéndole vamos a hacer Vamos a hacerle dos cortes Para que podamos Tener acceso a él Exactamente Aquí en esta parte de acá Aquí así Despacito Para que podamos Ir teniendo acceso a él Tengan paciencia Y así se podrá quitar Esta es una muestra nada más Ahorita yo voy a agarrarlo Con las dos manos Para poder que no se me mueva Bueno Ya hemos hecho el corte Como se los mencioné Y ahora Miren Ahí está Ya salió Ustedes pueden ver Aquí está Aquí lo tenemos Ya está afuera Podemos ver Ya ha sido retirado Sin daño alguno Se hizo un trabajo Con bastante precaución Para no causar daños Y está en perfecto estado Ahora Vamos a pasar a armar Nuestra manguera La manguera La vamos a cortar De aquí Vamos a cortarle De aquí Para poder nosotros Ensamblar Y luego vamos a ponerle Una abrazadera Ahora lo que vamos a hacer Es vamos a cortar Aquí Vamos a cortar Con cuidado No se vayan a lastimar Ahí está Ya lo cortaron Ahora vamos a ponerle Una clamp Bueno Tenemos un problema El problema que tenemos Es que ninguno De los dos coples Que conseguimos Es adaptable A la parte Donde Donde estamos Trabajando Entonces lo que vamos a hacer Es vamos a colocar Directamente La manguera Y lo vamos a apretar Con una abrazadera Esto nos va a servir Por mientras ordenamos La manguera original Para poder ponerla Porque lamentablemente No quedó ninguno Y realmente Pues las autopartes No la tienen Así que Para poder echar a andar La troca Y que esté segura Vamos a hacer El siguiente trabajo Para que quede ya listo Este stock Que llegue hasta el límite Donde tiene que llegar Ya la pudimos poner Ahí está Ahora lo que vamos a hacer Es poner nuestra abrazadera En una posición Que podamos Atornillar bien Para que quede Fácil de remover Cuando consigamos La original Ahí está Eso va a resolver El problema Por un momento Mientras conseguimos La manguera original Hemos podido Hacer el trabajo Con éxito Si ustedes pueden ver Ahí donde lo tenemos Lo hemos podido anclar Ahora les muestro Es ahí donde Ha quedado Ha entrado Lo suficientemente bien Y ha logrado apretarlo Suficientemente bien Y ahí lo tenemos Esto va a ser Algo temporal Mientras conseguimos La original Para poder Hacer El trabajo completo Así que Ordenaremos La manguera original Para luego Volverla a poner Y que quede listo Pero antes Vamos a Echar a andar El vehículo Para comprobar Si no está Teniendo fuga Del anticongelante Para estar seguro De que estamos bien Con lo que estamos haciendo Bueno amigos El trabajo ha sido Completado No hay fuga Ustedes pueden ver Está seco Hemos hecho Hemos realizado Un trabajo Bien No es el adecuado Para hacerlo Pero lamentablemente El vehículo Se ocupa Mover en estos días Y no puede estar parado Así que Por lo menos Esta es una solución Momentánea Mientras Ordenamos La parte original La ponemos Para que quede Como debe de quedar Este es un video Que comparto Por ustedes Amigos míos Deseo que les guste Que puedan Que les pueda servir En caso de una emergencia Y más adelante Voy a subir el video Del cambio De la manguera Que tenemos La vieja Por la manguera Original del vehículo Espere muy pronto Este video Deseo que pasen Un buen día Se les quiere Se les estima Y muchas gracias Por ver este video Recuerda amigo Cuida siempre Tu auto Y así Drabas lo mejor Decir